Estamos ya con todos los ensayos definitivos del musical, es un proceso que ya viene hace rato, pero ahora ya estamos dándole forma porque estamos justamente a un mes de estrenar, así que andamos con los ensayos. Acá a metros están ensayando una coreografía, están los chicos del taller de teatro que se encargan de toda la parte de actuación ensayando a full. Bueno, todos los años es una temática distinta, es un atractivo diferente que se organiza ya desde principio de año, porque es algo que lleva mucho trabajo a realizar. Sí, es un proyecto transversal que hace 10 años que está en la escuela, así que ya hay cosas que están bastante aceitadas por sí solas. Los chicos y las chicas están muy naturalizados, digamos, en hacer esto, pero bueno, todos los años cambia de temática, cambia de estructura el guión teatral, por ende las coreos también, la música. Este año tiene una particularidad que utilizamos una misma banda sonora, digamos, de un mismo artista, cosa que los años anteriores los temas eran variados, un repertorio bastante variado. En cuanto a la elección temática del musical, ¿cómo se lleva a cabo? Bueno, es un trabajo que por ahí tiene que ver con las partes de lengua y literatura, también hay aportes de historia, en el taller de teatro nos encargamos no solo de la preparación actoral, la elección de los personajes, sino también que construimos el guión, y así se suman obviamente todas las disciplinas artísticas, música, artes visuales, para poder darle, digamos, forma a esto. Bueno, en la parte musical, también Nazareno brindó información acerca de cambios para este año, lo que tiene que ver con desarrollar y llevar a cabo una misma cortina musical para lo que es todo el musical en sí. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día para todos, para la audiencia. Sí, este año el musical, digamos, tiene la banda sonora de un artista, uno de los grandes artistas que tuvo el rock nacional, que fue Gustavo Cerati, y bueno, la música va a girar en torno a la obra, a su obra, en Soda Stereo, y hay algunos temas también que son de su obra personal, digamos. Así que tuvimos que trabajar un poco con los chicos en eso, porque algunos chicos no conocían algunos temas, otros sí, o habían escuchado algunos temas y no sabían que era de Gustavo Cerati, así que trabajamos parte de la biografía del artista, y lo introducimos un poco en la obra, como para que ellos tengan un sentido más completo de lo que fue el artista, digamos, y lo que es el artista en realidad. Y bueno, en base a eso vamos armando, junto con el profe Nazareno, que es el director general de la obra, digamos, vamos mechando con la temática que requiere la obra, ¿sí? Entonces hay un repertorio elegido exclusivamente para responder a ese libreto, ¿sí? A lo que pide la obra, así que bueno, estamos trabajando, por ahí se hace pesado en algún momento, porque bueno, hay cierta dinámica a los adolescentes que por ahí no es tan fácil llevar adelante, pero bueno, de a poco se va armando, es como moldear algo, digamos, empezamos así como muy en bruto, digamos, y lo vamos moldeando, ¿sí? En el buen sentido de la palabra. Y bueno, llegamos casi siempre, o por no decir siempre, llegamos al día del estreno con un montón de incertidumbre, de duda, pero después en el estreno sale todo bien y sale bueno, así que sí, estamos trabajando mucho. Desde hace 10 años sabemos que el producto final que se ofrece es realmente un producto excelente, que se trabaja con todos los chicos, que conlleva mucho trabajo y que tiene que ver con esto que decía el profesor, con generar un sentido de pertenencia también de los chicos para con el, en este caso el artista musical, para con la temática, para con todo el trabajo que realizan. Sí, buenos días, este es mi primer año acá en el musical, así que bueno, con muchas expectativas con los chicos, y sí, como vos decías, estuvimos trabajando y comentaba el profe Sebastián, todo lo que fue la vida y obra de Gustavo Cerati, que hay muchos chicos que no lo conocen, así que fue un trabajo de conocer su obra, lo que hizo, su vida como músico, y que ellos conozcan realmente, y en mi caso los alumnos van a tocar. Entonces también trabajar la cuestión musical para el día del musical, que ellos puedan tocar y reversionar una canción de Gustavo Cerati. Así que es un trabajo bastante fuerte, el que estamos haciendo, una apuesta bastante fuerte para que el día del musical salga todo brillante, y que los chicos brillen, que es el objetivo, que ellos se luzcan, nosotros acompañamos por el objetivo es que ellos se luzcan. Bueno, para terminar Nazareno, poder preguntarte acerca de si tendrías que definir en pocas palabras lo que se viene, el próximo musical dentro de un mes, ¿cuáles son las palabras que más definen este musical, en particular que lo diferencia con los anteriores? Bien, hablamos de la banda sonora, hablamos de Gustavo Cerati, este rock nacional que todos los chicos y chicas van a poder disfrutar, pero la obra, la historia es Romeo y Julieta, hay una particularidad que siempre es lo que nos caracteriza, que resignificamos esos guiones clásicos en algo que a ellos les interese, algo que los atraviesa a ellos como adolescentes, así que bueno, hay una mirada contemporánea sobre Romeo y Julieta, sobre el amor romántico, una crítica interesante que los chicos hacen, que han trabajado también a través de un montón de talleres, y bueno, los invitamos obviamente a que empiecen a averiguar si son familiares directos de los alumnos, a partir de todo el mes de octubre ya pueden acceder al bono de contribución de 100 pesos acá en la biblioteca de la Escuela 213, las funciones van a ser el 6, el 7 y el 8 de noviembre, a las 20, 30 horas en el Cine Teatro Rivadavia, y unos días antes de las funciones van a estar abiertas obviamente para el público en general, porque ya deja de ser un espectáculo netamente para los familiares y empieza a ser para todo el público. Exactamente, desde hace tiempo ya sabemos que se agotan muy rápido las entradas, todo el mundo quiere ir a ver esta gran puesta en escena de los alumnos de la Escuela 23. Así es, así que los esperamos para que vean estos chicos y estas chicas haciendo lo que les gusta y lo que más saben hacer.